Dime para qué Para qué cojones quieres, otra oportunidad No me has hecho suficiente, daño ya Pero todo esto se acabó, dejé a mi reloj En el bar del frente, porque todo El tiempo que he perdido, lo tienes tú Busca mi corazón, entre tus cosas y devuélvemelo Me lo dejé entre el último vacar y algún rincón De tu desordenada habitación Esta vez aprendí Que hay cosas que están condenadas a fracasar No basta con querer si hace falta algo más Y tú no me tratas bien, y yo estoy muy cansado ya Y aunque prometo que nunca te olvidaré No me pidas otra oportunidad Porque todo esto se acabó, dejé a mi reloj En el bar del frente, porque todo El tiempo que he perdido, lo tienes tú Busca mi corazón, entre tus cosas y devuélvemelo Me lo dejé entre el último vacar y algún rincón De tu desordenada habitación De tu desordenada habitación Hoy que lo recuerdo Los dos apestan a cloaca Ven a pellizcarme con las uñas pintadas Porque este trabajo de hombre rana Sienta como dar vueltas en campana Se jubilan las estrellas del porno Es el ocaso de los hombres de Dios Buscamos algo que valga la pena Solo para sentirnos mejor Solo para sentirnos mejor Solo para sentirnos mejor Si buscamos un horario Solo para sentirnos mejor Solo para 울ar Que te voy adquimornos mejor Solo para sentirnos mejor Solo para groundbreaking Son� mejor